Me parece bien que te enfoques en esos mercados, pero te comento un caso de un alumno, inclusive un poco para irnos más lejos todavía. Esto fue hace más o menos, justo lo acabo de sacar porque me acordé de tu negocio, hace 2008 o 2009 aproximadamente, no se ven muy bien las imágenes, pero él quería también exportar polos, camisas, yenes a Europa, específicamente a Francia. Bien, entonces lo mismo, él me dijo, mira, los productos si son simples, no tienen valor agregado, no puedo tener mejores márgenes y lo que él hizo fue, en vez de poner polos estampados, hizo, bueno, yo no soy experto en el tema, puso como una suerte de parches en los polos, pero de fibra de alpaca. Lo trabajó, hay un proceso porque el lavado también era complejo, ahí tuvo un tema que se trabajó y eso lo exportó a Francia. Lo interesante de esto es que el costo de producción, si era un poco más elevado, digamos unos 15, 20 dólares, pero ayer se vendía 80 dólares. ¿Por qué? Porque era un producto único. Y una cosa curiosa que él me contó es de que él se enfocaba en el público homosexual, porque tenían ciertos símbolos, que no sé la verdad cómo es la cosa, pero que se identificaba. Entonces, públicos que de repente querían cosas únicas, entonces estaban pagando por la exclusividad, tener algo que nadie más tiene y por eso pagan más. Entonces, esa es la forma como tenemos que pensar. A veces nos dedicamos a ver el tema de costos, de trámites, de constitución y no nos enfocamos en el tema de la idea. ¿Qué tan importante es la idea? Estamos trabajando para ganar poquito, tenemos que trabajar primero en la idea y luego ver lo demás. Entonces, un poquito como para reflexionar. Vamos a estar reflexionando un poquito al inicio de la clase y ya después vamos a ver el tema de costos, que es la parte más interesante. Bien. Regresemos entonces a la presentación. Ok. Entonces, como les decía, hay tres pasos. Primero, identificar un público que tenga una demanda insatisfecha. Luego, hacer un estudio de mercado, que justamente vamos a ver qué alternativas tenemos para trabajarla. Y en la segunda parte de la clase vamos a ver el tema de costos. Justamente con eso tenemos un modelo de negocio. Vemos si funciona. Si no funciona, otra vez empezamos por aquí. Bien. Preguntas hasta acá. Consultas que tengan por ahí. ¿Dudas? Bien. Antes de atender todavía el tema de estudio de mercado o diseño de productos, costos, quiero seguir enfocándome un poquito en el tema de la diferenciación. Quiero reforzar esa idea porque es muy importante. Muchas veces la pasamos por alto. Sigamos con otros ejemplos. Bueno, hace unos años apareció un autor, se llama Simon Sinek, que tiene un libro muy interesante. Lamentablemente todavía sigue en inglés. Empieza con el por qué. Y te daba un concepto bastante interesante que me gustaría compartirlo. Él le decía lo siguiente. Hizo un estudio en Estados Unidos para determinar qué empresas tenían éxito y qué empresas no tenían éxito. De hecho, hacía preguntas a nuevos emprendedores y después de un tiempo veía si les iba bien o si les iba mal. Y quería comparar qué respuestas se habían hecho y cuáles respuestas eran justamente las respuestas que al final se convertían en negocios exitosos. ¿Correcto? Y eso es muy interesante. Él dice que uno puede preguntarle a un emprendedor, puede hacerle a un emprendedor tres preguntas. Y en base a las respuestas que uno obtiene, puede estimar o pronosticar si les va a ir bien o les va a ir mal. ¿Correcto? Él empieza por la primera. Él dice, te pregunto, ¿qué vas a hacer? Entonces, ya te pregunté a ti, ¿qué vas a hacer? Y tú me dices, bueno, voy a hacer una empresa de confecciones y también una empresa que va a exportar. De hecho, casi todos en la clase, a menos los que tienen una idea en la clase, saben qué. ¿Qué? ¿Qué cosa van a hacer? ¿No es cierto? De hecho, han venido el curso porque quieren aprender algunas cosas. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo lo vas a hacer? Tú me vas a decir, bueno, por eso he venido a clase, ¿no? Para que me enseñes un poquito de gestión. Tú sabes la parte de producción. De alguna manera, esa parte todos lo estamos, o lo sabemos, o lo estamos aprendiendo. Pero si yo te pregunto, y esta tiene que ser una respuesta personal, ¿por qué quieres hacer este negocio? ¿Qué me responderías? Y todas las respuestas son válidas, por si acaso. Estamos justamente para compartir ideas, ¿no? Para debatir. Más vale que sea aquí, en clase, que equivocarnos después, cuando hayamos invertido mucho dinero. A ver, yo les digo una, ¿no? Quiero hacer un negocio porque quiero hacer plata. Válido, ¿no es cierto? Quiero hacer dinero. Ok. Ya dije una que posiblemente otros no dirían. ¿Cuál es la razón personal por la que él quiere hacer este negocio? Ok. Perfecto. Imaginemos que yo soy, soy cantante, ¿no? O soy, vamos a poner, creo una, o soy actor, creo un pequeño teatro, hago lo que me gusta, desarrollo profesionalmente, ¿no? Que sea rentable o no tan rentable, pero al menos estoy haciendo lo que me gusta. Completamente válido. Difundir una idea o concepto. ¿Cómo? Difundir una idea o concepto. Ok. Entonces, aquí estás, tienes algo en la cabeza, un concepto, una solución, digamos, ¿no es cierto? Una aplicación de algo y tú quieres que, así como tú la puedes tener, los demás lo puedan obtener. Y de hecho, aquí ya estás enfocándote en quienes, en los clientes. O sea, estás ya pensando un poquito en ellos, ¿no es cierto? Porque esa difusión o esa solución, ese concepto, tiene que ser útil para ellos. Correcto. Muy de acuerdo. Y ahorita te cuento un caso de algún alumno que hizo justamente eso de acá. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras razones pueden haber? Libertad. Perfecto. Odio, odio, este, trabajar en una empresa, odio mi jefe. Yo siempre he ido a trabajar en empresas, siempre me ha gustado la libertad. Aunque a veces he regresado, en realidad. Pero sí, puede ser la independencia, ¿no? Libertad no sé tanto porque, bueno, la vida de emprendedores es bastante sacrificada. Pero sí, eres independiente. ¿Qué más? ¿Alguna por ahí? Ok. Entonces, este autor lo que decía era, depende mucho de la respuesta del why o del por qué, de si es que ese negocio va a tener o no tener éxito. Y voy a poner un ejemplo que todos conocen. El ejemplo de Apple. ¿Ustedes conocen Apple? La empresa que vende computadoras y equipos electrónicos en general. Así como Apple hay otras empresas. Dell, HP, que también venden computadoras. Y si yo le pregunto a esas otras empresas, ¿qué hacen? Me dicen, bueno, vendemos computadoras. ¿Cómo? Bueno, las hacemos en China, ahorramos costos por aquí, usamos nuevas tecnologías. Perfecto. ¿Por qué lo hacen? Bueno, queremos darle a nuestro público un producto económico, un producto accesible. Y obviamente también queremos ganar plata. ¿Correcto?